Estos son los 120 segundos del gato de este triunfo del Deportivo Cali, por fin, frente al cuadro Deportivo Pasto. Un buen triunfo del cuadro verde y blanco de Mayer Candelo. Primer tiempo muy bien trabajado, salió con tres en el fondo, cambió su esquema táctico, el técnico Vallecaucano. Teo se comió la cancha, Teo fue el de la partitura. Ahora, Teo en esta primera parte sacó todo el repertorio, sacó todo lo que él normalmente cuando quiere, cuando lo desea, cuando le da la gana. Es un jugador sorprendente, cuando quiere, cuando desea, desaparece de los partidos. Pero hoy tenemos que evaluar al Teo que fue la figura del juego, además porque marcó un golazo. A esto súmele el gran trabajo de Lucumí, el gran trabajo de Camargo, súmele el gran trabajo de Kevin Velasco, por un costado, reitero el trabajo táctico del técnico, mucho para echar mano en la primera parte positivamente. Se va el Deportivo Cali, el vestuario, ganando dos goles por cero, Lucumí, pues se comió un par, pero hizo uno. Jugador que va en crecimiento, Camargo, no sé por qué no lo habían mirado antes. Jugador que debe ser titular en el cuadro Deportivo Cali. A favor y lo expulsan. Una tarjeta amarilla tempranera y lógica, doble amarilla y chao. En el segundo tiempo el Deportivo Cali sale y entrega la pelota, entrega el terreno de juego, pero no inquieto el Deportivo Pasto. Deportivo Pasto que está bien ubicado en la tabla de posiciones, pero acaba de jugar un partido bastante flojo para el Deportivo Cali, pero esto no significa el flojo juego del equipo Deportivo Pasto, que el terreno haya jugado en especial un primer tiempo y un segundo tiempo donde no tuvo realmente demasiado trabajo. Para rescatar el abrazo de Teo después de que hizo el gol, va y se abraza con Mayer Candelo. Esto puede ser un significado de una pipa de la paz y ojalá así sea. Y un trufo supremamente necesario sacando el arco en cero, el cuadro verde y blanco. Ojalá este sea el camino, viene el Atlético Nacional, pero que este sea el camino para lo que se viene para el cuadro Deportivo Cali. Recuerda que si tienes permiso de trabajo en los Estados Unidos, escríbenos que tenemos trabajo para ti. Y también si tienes o quieres carro acá en los Estados Unidos, simplemente con tu pasaporte y una cuenta bancaria, mi amigo Cristian te entrega el carro. Bueno, señores, ganó el Cali y ganó bien. Teo, 220 segundos del gato, tu logo también puede aparecer aquí. Un abrazo para todos y feliz noche. Por fin, celebra o se acuesta tranquilo, el hincha verde y blanco.